La gente no andaba hablando, cositas que no han pasado Si da algo en mi vida, ya en mi vida me emborrachan Y si el primo ya algún día, ya algún día lo he probado Y es porque el primo ese día, ese día se me ha deseado ¿Por qué me llaman borracho? Si vino no bebo yo Yo me emborracho de amores, yo me emborracho de amor Si el vino ya es la medicina, tu corazón hecho gachón ¿Por qué me tienes mi vecina? Me tienes por un borracho Borracho primito que de yo no soy, por donde voy borracho que no soy ¿Por dónde voy borracho yo no soy? ¿Por dónde voy borracho yo no soy? Borracho yo no soy ¿Por dónde voy borracho yo no soy? ¿Por dónde voy borracho yo no soy? ¿Por dónde voy borracho yo no soy?